Y ahora veamos a su papá con mi hermano, a que se baile, se baile, se baile bonito Señor, y él ve la mesa esta noche A ver, son la gente de Texas, se nos acompaña, gracias Texas Nos tenemos un placer Y ahora veamos el rey, bien sí señor Y la boquilla ¡Vamos! 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 ¡ year!? ¡Vamos, Trek Texas! ¡Vamos! 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 Y el saludo a persona a la cara validate, a la voz hermosa que es buena Mesías Guterres, Expimio Alonore ¡Aií la saludamos! Se baila, se baila, se baila, se baila los sueños Uy, es por el caballito, la raza de la boquilla Y velado, velado, velado de esta noche Y va a ser rico Uy, eso ya Bien Arriba, 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 arriba Andale Bravo, arriba Uy Saludos para los gallianos, mis primitos, y para el urso, los gallianos ¡Viva la raza de la boquilla! ¡Saludos! ¡Viva! ¡Se mueva! ¡Se mueva! ¡Se mueva! ¡Viva la raza de Carrasco! ¡Esa noche! ¡Bienvenido! ¡Ay, señor! ¡Se mueva! ¡Y baile, se baile, se baile, se baile, ese cuñado! Ya estamos encarrilados Ahí para los Rochas, saludos Arriba, 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 arriba Sí señor Ahí va los pequeños Viva Milano Coria Ay, se noche, qué bonita fiesta, sí señor Viva los Grupo Diamante, saludos Ahí le va mi peje Ahí le se va, ahí le se va, ahí le se coñado Bailando, 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 bailando Así, 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 así Gócelo, gócelo Sí señor, se baila, se baila Y para estarle a nuestra quinceañera Muchas felicidades Y sigan, que sigan De ese ambiente, sí señor